Vamos a pintar tres flores en diferentes colores. Empecemos con esta usando un color amarillo cadmio. Con este color vamos a pintar tres de los pétalos de nuestra flor. Y estoy utilizando un pincel grande del número 10. Este es un pincel de cerda dura. Con el color naranja vamos a dividir los pétalos de esta flor. Aquí mi pincel es del número 6 y voy a trabajar de lado a lado o de arriba a abajo para ir difuminando esta línea que acabo de poner. Junto al centro de la flor vamos a poner el mismo color naranja y ahora jalamos la pintura hacia la orilla. Aquí en la orilla, en el centro, voy a poner también el color naranja para que me vaya dando algunas sombras. Con el color cerámica es con el que vamos a profundizar. Voy a colocar por aquí el color cerámica y jalo la pintura hacia la orilla. En la división de los pétalos voy aumentando un poquito el color para que se vea más la separación de los pétalos. Aquí en medio vamos subiendo algunas líneas con el color cerámica y con esto le vamos dando más profundidad. Ahora voy a utilizar el color amarillo oro y también el color blanco. Voy a poner amarillo oro para que ilumine un poco la orilla. Y en la división de los pétalos voy a colocar este color amarillo oro con un poquito de blanco. Desvanezco estos dos colores juntos pasando el pincel de lado a lado. Aquí nuevamente dividimos con amarillo oro y con un poquito de blanco. En estas flores voy a colocar un brillo aquí en medio de estos pétalos. Para esto voy a poner unas líneas pequeñas en color blanco. Y voy a trabajar haciendo un zig zag de lado a lado para ir difuminando esta luz. Aquí trabajamos suave para no llevarnos toda la pintura y que sí se alcance a ver este brillo en nuestra flor. Nuevamente coloco estas líneas pequeñas y trabajo de lado a lado para ir integrándolas. Ahora pintamos los otros tres pétalos poniendo nuestro color amarillo cadmio. Dividimos los pétalos con el color naranja. Colocamos el color naranja en el centro y jalamos hacia la orilla. Aquí en medio de los pétalos voy a poner un poco del color naranja y jalamos ahora hacia el centro. Profundizamos con un poco del color cerámica. En la orilla para iluminar estoy colocando el color amarillo oro. Y para dividir los pétalos colocamos amarillo oro con un poquito de blanco. Por aquí voy a remarcar un doblez en este pétalo. Así que coloco el color cerámica y difumino hacia adentro. Hacemos pequeños círculos y poco a poco difuminamos. En este pétalo de aquí abajo también vamos a dibujar un doblez. Nuevamente difuminamos esto con un pincel pequeño. En el centro voy a poner el color ocre oro. Con un poco de cerámica en la parte de abajo. Arriba aclaramos con blanco dando pequeños golpecitos. Y con un color rústico utilizando un delineador vamos a marcar estos puntitos. Los ponemos en la parte de abajo. Y ahora vamos a poner algunos puntitos en color blanco. De estos puntitos en color blanco también podemos poner algunos en la parte de arriba. Y así queda lista nuestra primer flor en color amarillo. No te pierdas los otros videos porque vamos a pintar estas otras dos flores. Ahorita la que pintamos es esta en color amarillo. Y así es como queda. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Bye.